Bienvenidos al proyecto de turismo de la Unidad Central UCEVA, donde exploramos los tesoros de Río Frío, Valle del Cauca. Tras una exhaustiva investigación, hemos descubierto lugares mágicos que queremos compartir contigo. Nuestro objetivo es impulsar el turismo y fomentar el apoyo mutuo entre los vallecaucanos. Únete a nosotros mientras nos sumergimos en experiencias inolvidables que enriquecerán nuestra conexión con esta tierra cautivadora. Descubre y celebra la belleza de Río Frío con nosotros. Investigadores Carlos Ebelio López Ceballos, Harold Medina Suárez, Carlos Eduardo Valencia Perea, Marta, Isabel Jaramillo Cardoso, Luis Alberto Rivera Martínez. Caracterización y diagnóstico ecoturístico del municipio de Río Frío, Valle del Cauca y su zona de influencia. Estamos comprometidos a impulsar el turismo y fomentar la colaboración entre los habitantes del Valle del Cauca. Descubre la magia de Río Frío con nosotros. Descubre la magia de Río Frío.